1, 2, 4, 3, 2, 1 para enviar esta orden al secretario de seguridad y empezar a hacer la movilización, si es posible, esta noche o la madrugada o mañana muy temprano de Carlos Arnoldo Lobo. ¿Qué es lo que ha sucedido este día? En horas tempranas de la mañana la madre del señor Lobo vino a tratar de visitarle, por lo cual no se le dejó entrar. Entonces ella acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos donde pues envió un representante de este ente el cual pues como a eso de las 9 de la mañana llegó, entró, volvió a salir rápidamente la mamá del señor Lobo estuvo aquí y se le autorizó la entrada. Una vez que ella entró en este lugar se dejó venir una especie de brisa y bueno estuvo viviendo casi por el lapso de una hora. Ese lapso es el que ella estuvo junto al señor Lobo. Al salir ella de la presencia de su hijo pues solamente dijo que ella estaba esperando la orden para que él se fuera y como ella lo estuvo manifestando en todos los medios durante todo este día, ella siente que pues de este país, por parte de este país a él se le ha vendido. Ella es, son las acusaciones que ella tiene y ya pues ha tenido o ha podido estar aquí por lo menos una hora con su hijo. También podemos decir que la esposa del señor Lobo vino y a ella sí no se le dejó entrar pero su madre por lo menos lo pudo ver. En estos momentos, si podemos ver aquí, voy a apartarme un poco, al fondo pues casi no se nota mucho pero se está poniendo una especie de operativo o retén. Es inusual porque estos días que hemos estado aquí pues no ha habido este movimiento sobre todo de efectivo de la policía militar. Lo que estamos a la espera en estos momentos es que ya esta orden llegue a manos del secretario de seguridad para que se ejecute el movimiento o el traslado del reo. El abogado también de él estuvo aquí por la tarde, habló con él por un espacio de alrededor de 45 minutos donde pues le manifestó que ya no siguiera interponiendo ningún otro recurso y que él aceptaba prácticamente la extradición. Estamos a la espera de lo que pueda suceder esta noche o quizás en la madrugada pero este es el informe que nosotros tenemos desde aquí, del primer batallón de infantería de aquí de Tegucigalpa en Honduras y bueno, estaremos al tanto y los mantendremos al tanto de lo que esté sucediendo o lo que pase en el resto de la noche. Con este informe Carlos, yo vuelvo con usted al estudio principal de Notifides.